New Horizons live. Que nos permitan como nación poder seguir desarrollándonos pues justamente en el país se ha instalado este Centro Nacional de Ciberseguridad que lo que pretende además de servir como un punto de enseñanza es fungir como una matriz de proyectos tecnológicos para América Latina y el Caribe. Es un centro que estará operando en tres áreas específicas en educación para la capacitación de los técnicos de América Latina y el Caribe. Además de un centro de entrenamiento y un laboratorio forense a fin de que las instituciones se puedan preparar para la seguridad de los estados, las naciones que puedan optar en este centro de ciberseguridad. Y además pues servir de canalizador de todas estas herramientas para la región, unas cibercapacidades que además estaría sirviendo como base para que la Unión Europea pueda financiar proyectos tanto para América Latina y el Caribe siendo la República Dominicana el centro de operaciones. Suena interesantísimo porque si nosotros nos convertimos en un hub para ciberseguridad para Latinoamérica, entonces definitivamente para eso tiene que mejorar la interconexión. Correcto. Tienen que mejorar las avenidas de ancho de banda para nosotros, ya sea mediante cable submarino o conexión satelital. Es un poco hasta extraño que se piense en República Dominicana para el hub de ciberseguridad, porque República Dominicana no tiene una red de fibra más avanzada que Colombia o que México. o que Brasil o Argentina, obviamente aquellas son naciones muy grandes, geográficamente nosotros estamos donde nos dijo el poeta, pero no sé, me causa mucha curiosidad la razón por la cual fuimos elegidos para esto, pero el hecho de que fuimos elegidos para esto puede ser tremenda oportunidad para capacitar mucho más gente en República Dominicana y como te digo, para que haya una inversión ya sea del sector público, aquí se está hablando del sector privado, perdón, aquí se está hablando de financiamiento por parte de bancos europeos y de la Unión Europea hacia República Dominicana y de aquí hacia otros países, si esa es una oportunidad para nosotros garantizar realmente una instalación de fibra para todo el país y todas las zonas, incluyendo los lugares más, yo no diría que apartado, porque San Cristóbal no está tan lejos, ni Baní tampoco, 19 kilómetros uno y 40 kilómetros el otro respectivamente, 40 kilómetros son 26 millas, 26 millas cuando usted se monta, cuando usted llega al aeropuerto de Miami y del aeropuerto de Miami tú vas a Pembroke Pines, que es lo que más común hace cualquier dominicano que llega allá, tú has recorrido 40 kilómetros, entonces llegaste a Baní, llegaste a Pembroke Pines, está bien, sí, entonces, porque no tenemos en Baní o en San Cristóbal o en San Pedro de Macorís o en Monteplata, para no hablar de Samaná y de otras zonas, conexiones de fibra, de lo que estamos hablando, la geografía, sí es posible que la geografía y las montañas en algunos lugares nos afecten, pero el problema fundamental es de mercado, el problema fundamental es de acceso, de cantidad de clientes, de negocios, de líneas que hay allí disponibles y de personas demandando la conexión de data, pero si nosotros tenemos estas inversiones privadas y digamos multilaterales, eso puede ser tremenda oportunidad para la República Dominicana, o sea que vamos a seguir dándole seguimiento a esta situación, vamos a invitarlos a que vengan acá al programa New Horizons y nos hablen de todo lo que están haciendo y ver de qué manera la educación privada también puede participar porque definitivamente es educando que vamos a poder lograr seguir avanzando. New Horizons Live. New Horizons Live. New Horizons Live.